La toma de Semuc Champey desde hace algunas semanas ya tiene fecha de finalización. Cierto, Alejandro Icarroque, nuestro jefe de información departamental, nos comenta el tema de la noticia que marca la provincia. Así que vamos de lleno contigo, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, vamos a esta noticia. Esperemos que finalmente termine este conflicto que tiene muy preocupados a todo el sector turístico. Comunitarios que tienen tomadas las instalaciones de Semuc Champey desde el 14 de septiembre y autoridades de varias instituciones llegaron a un acuerdo para entregar el monumento natural el próximo 3 de noviembre, ya que estaban perjudicando el turismo local. El lugar más emblemático del turismo de Alta Verapaz recibió una restricción por parte de Estados Unidos de América debido a la situación que se vive, en donde los comunitarios exigen que el CONAP cumpla con la ejecución de proyectos, por lo que se realizó un diálogo entre ambas partes y se logró un consenso, aseguró el auxiliar de la PDH. Afortunadamente, pues ellos entraron en razón y se va a realizar la entrega formal por parte de los campesinos al CONAP el día martes 3 de noviembre. Uno de los más interesantes es este y el hecho de que se va a hacer una asamblea para que se pueda decidir el órgano de administración de ese lugar. Lo lamentable fue la ausencia del representante de la municipalidad. Luego de que sea entregado el lugar turístico, se continuará con la conformación del consejo directivo, que incluye cuatro representantes del mismo número de comunidades. Ya que CONAP tenga el control de todo esto, pues ya se hace la convocatoria a la asamblea para que nuevamente se defina el tema de la administración de la partida. Por una Guatemala en paz con imágenes de Nelson Yalibati y Aura Andersen, informó Eduardo Samchun.